Avance capítulo 2346, miércoles 13 de abril, Coral confiesa a Fran que Raúl es el padre de su hijo, y Carmen toma una drástica decisión para liberarse de Uriarte. Punto tras descubrir que está embarazada, Fran aborda a Coral, pensando que el hijo es suyo. Fran confiesa a la joven que sigue enamorado de ella, y que está dispuesto a retomar su relación, sin embargo, la noticia de que el padre es Raúl cae como un jarro de agua fría sobre él. Más tarde, Uriarte obliga de nuevo a Carmen a acostarse con él. La mujer, incapaz de seguir soportando la situación, toma una drástica decisión para liberarse del empresario para siempre. Entre tanto, el monólogo de Emilio en el King lo enfrenta peor que nunca con Raúl. Julieta trata de mediar entre los amigos, pero no hay vuelta atrás, su relación está rota. Por otro lado, después de pasar la noche con Cristina, Marco se da cuenta de que no quiere prescindir de su libertad y acepta el trato de Lucía. No puede ocultarlo a Cristina, quien, cómplice, lo deja ir... Mientras, Esmeralda regresa para contarle toda la verdad a Quintero, que no puede creer que todo haya sido una mentira. Y lo peor de todo, que haya sido orquestada por Benigna y Bici. El abogado no tarda en enfrentarse a las que consideraba a sus amigas de la forma más dura, expulsándolas de su casa y de su vida. Al mismo tiempo, Sonia y Medina no son capaces de aceptar la relación de sus padres, que siguen su periplo por España, restándole importancia a la nueva competencia para flechazos. Finalmente, Marcelino y Manolita comparten con Penélope lo que les está pasando con Catalina. Todos están de acuerdo en que lo mejor es cortar de raíz el problema de su hija, ya puede ir despidiéndose de las pizcas.